Sí, son dos casos sospechosos que vienen sumados a los varios que hemos tenido, sobre todo lo que se presentan demandando la atención, dos chicos con una sintomatología de fiebre y diarrea. Una vez entrevistado por el médico pediatra, la guardia de pediatría activa el protocolo de coronavirus debido a que ya es de público conocimiento, por eso es lo que uno sale a aclarar, debido a su nexo que estos chicos estuvieron en contacto con una familia que supuestamente son de Buenos Aires, pero hay ahí una confusión en la cual se está trabajando el servicio tanto de salud pública como las autoridades, en este caso la policía del Chaco, para poder circunscribir el caso. Y bueno, lo que se le ha practicado es un hisopado a los chicos y se ha tomado la otra medida de bioseguridad en cuanto a todo lo que sea el aislamiento preventivo, se ha hecho una visita domiciliaria y hoy continuaríamos con otro procedimiento más de hisopado a dos personas más y bueno, y se está trabajando en el caso. Creeríamos que lo de la niña estaríamos en esta noche o mañana a la mañana el resultado y de las dos personas que le aplicamos hoy, pasado a mañana. Pero no obstante eso, se está haciendo el trabajo en terreno para poder focalizar el caso sospechoso, no positivo, sospechoso, así como varios sospechosos que hemos tenido en la ciudad de Sáenz Peña y que se le ha venido controlando y ha tenido buena evolución. Ellos tienen familiares y han venido de Buenos Aires acá. No, no se encontraban realizando. Era un caso que no teníamos denunciado. Seguimos sí casos positivos, sí tenemos casos sospechosos que se están analizando y que no quepa la menor duda, cuando haya un caso positivo se lo va a decir, pero trabajemos con responsabilidad en cuanto a la información. Lo que sí tenemos que estar preparados, tenemos que estar atentos, quizás no va a llegar, y si no llega, que sean los casos menos posibles, pero el tiempo vale oro. Vemos que más allá de todas las indicaciones, tanto de municipalidad, de policía, hoy se ajustan un poco más el tema de la movilización en toda la provincia, pero vemos que se sigue un relajamiento, seguimos con las reuniones sociales, seguimos con la circulación, ya se están olvidando del tapabocas, el distanciamiento, así que bueno, llamamos a la reflexión.